Que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo De corrientes vengo yo, barranquera ya se ve Y en la costa un acordeón, gimiendo más un lento chamamé Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré En manos cortidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chaco quebrachera y montarás Prenderá mi sangre con ronco el sapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol Faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va La tabla blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Quiero yo, quiero yo Quiero yo La música es La música es